El calendario de la muerte, la tradición de Volkswagen y los payasos justicieros del Nord Stream. Tremendo, ahí hay unas cuantas noticias, hay algunas cosas buenas, otras cosas malas. Bueno, ya habéis visto que Powell se está poniendo bastante duro. Christine Lagarde, pues eso, imitando. Pero claro, la dureza de Powell hace que el dólar realmente se decupere, a quien en Europa no se cree nada a nadie. Y está haciendo bastante pupa. Pero recordar que el dólar no solamente, porque siempre se dicen, ah, es que el euro, fíjate lo que ha pasado. No es, la guerra no es contra el euro. El euro es un, bueno, pues un daño colateral, ¿no? De toda esta batalla que hay ahora mismo. La cual van a estar haciendo esos dientes de sierra bastante tiempo, creo yo. Porque lo que buscan es hacer pupa a otras economías. Que nosotros vamos por el camino de que no sigan haciendo más pupa porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Evidentemente. Cuando tenemos tanto, bueno, pues, come melones en política, pues pasa lo que pasa. Esto es lo que hay. En fin, bueno, dicen las malas lenguas que somos el resultado de la suma de los momentos que vivimos a lo largo de nuestra vida. Yo no creo que sea eso. Yo creo que somos una suma parte, no de los momentos, sino de cómo los hemos percibido. Porque dos personas pueden estar viviendo exactamente lo mismo y percibirlo de una forma totalmente distinta. ¿Por qué lo digo esto? Porque al final los tomamos, uy, que la lío, los tomamos en base a lo que nos interesa en cada momento. Y esa es la realidad. Sabéis que, bueno, pues que Volkswagen ha decidido no fabricar las baterías en Europa. Porque, bueno, a pesar de que, bueno, pues el gobierno de España, por ejemplo, tenía convenio, tenía una serie de cosas. Bueno, pues, pues, espera, parece que van a sacar como 10.000 millones de dólares en Estados Unidos con, pues, bueno, pues esa ley que ha hecho Biden para atraer a las empresas para allá. Y alguien me decía, uy, qué traidores estos de Volkswagen, yo no me vuelvo a comprar un coche. Digo, y eso lo dices con un iPhone fabricado en China en la mano. Bueno, no solamente no estás comprando un teléfono que no es español, que no es europeo, que es americano y fabricado en China. ¿Qué pone la caja? Diseñado en California. O sea, que somos unos cínicos. Al final, Volkswagen que busca vendernos a todos sus coches al mejor precio. Es igual que Alemania ha dicho que se acabó el tema, el tema de que a partir del 25 los coches no se pueden fabricar los coches de gasolina, que no, que eso no. Que para que, es que se están cargando, se están pegando un tiro, no en el pie, en la cabeza. Es decir, uno de los países que van a motores de fábrica del mundo, que patentes, de todo, piezas, eh. No tienen, no tienen, pero en ningún sentido que apoye eso, en ningún sentido. Otra cosa es que apoyes normativas, bueno, en las que vayamos mejorando, pues como se lleva haciendo un montón de años. Pero de ahí a que se dejen de fabricar, que no se puedan utilizar, estamos locos. Estamos muy locos. Y aparte, que bueno, como siempre, lo que nos dicen los políticos, son promesas que no se pueden cumplir. Entonces, el tema de Volkswagen, de traición, no. Como, lo que digo, ¿no? Esas baterías que fabrica en Estados Unidos, con esas ventajas, que las que va a tener fiscales, económicas y demás. Cuando vuelvan a Europa, ¿vale? No van a salir al mismo precio que se hubieran fabricado en Europa. O lo mismo, van a tener que saber, incluso más baratas. Porque, claro, la presión fiscal que están metiendo aquí es terea marinera. Y yo, por ejemplo, con el tema de que podemos, se ha estado hablando, de que si esta empresa se va, esta otra se va, esta otra se va. En el caso, por ejemplo, bueno, Ferrovial, es brutal, es muy grande, ¿vale? Pero hay muchos más que se van. Me preocupan más las pequeñas, las medianas. Pero, ¿qué sabe una empresa tan grande? ¿Qué sabe una empresa tan grande? Que no sabemos nosotros. Para decir, me voy. Porque no es solamente lo que esté sufriendo, buscar otras ventajas, otra serie de cosas, ¿no? Se está hablando de que si, hola, anda un partido fiscal, es más mentira que mentira. Pero, bueno, hay un poco de todo. ¿Qué sabe esa empresa que no sabemos nosotros? Hay elecciones en breve. ¿Qué saben que no sabemos nosotros? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por dónde van a ir los tiros y por dónde van las cosas? En todos los partidos grandes. Y luego, pues, hemos visto hoy, lo que para mí, lo que os he dicho, los payasos justicieros del Nord Stream. No, es que ahora resulta que se han juntado cuatro colegas. Se han comprado una barca en el Decathlon. Y han dicho, vamos a meterle un cohete por el ojete al Nord Stream. Y lo vamos a volar. Además, como a este y a este le cambió al Putin, pues, nos juntamos los cuatro. Aunque yo compro la barca y que sepáis que yo soy de este país y este es de este otro país. Y ya sabemos quiénes somos todos. O sea, es tremendo la tomadura de pelo, la tomadura de pelo que se sigue haciendo. Que, evidentemente, ¿quién da esos datos? Lo da Estados Unidos. Alemania, como amiguete, coleguita y demás. Pero, vamos, que yo sepa, en el momento que Nord Stream se fue al carajo, quien dejó de vender petróleo fue Rusia. Quien dejó de recibirlo fue Alemania. Y el único beneficiado que, ¡ay, Dios mío! Mis plataformas, las plataformas que llevo preparando desde el año 15, ocho años después, van a ser útiles. Es algo altruista, como suele hacer siempre Estados Unidos. No, altruistamente tengo. Hice esto por si acaso hacía falta. Y ahora te voy a vender el gas. En fin, eso es lo que tenemos y eso es lo que hay. Vamos a ver cómo están los mercados, que están un poquito rojos. Y tenemos a nuestra chica ahí haciendo sangre. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, suscríbete y dale a la campanita, que es totalmente gratis. Bueno, lo que decíamos ayer, ¿qué ha pasado con el SP500? Efectivamente, hemos ido a retestar la media de 50 y nos vamos para abajo. ¿No podemos con ella? A DEU. Pues aquí, ¿veis? En media de 100. De momento, ¡plom! La media de 100 no está en el cierre que tuvimos aquí. En 3.956 aproximadamente. 3.955. ¿Qué es lo que no debemos de perder? La media de 200, la media de 200 en 39, perdón, 3.937. Y por supuesto, este mínimo que se hizo aquí, aproximadamente, low, 3.918. Perdiendo eso, pues malas han segado, porque ya no vamos a la zona de 3.800. Ya empieza la cosa a hacerse un poquito fea y a no poder hacer... Aunque de momento la realidad de todo esto, ¿vale? Es un poquito aire. ¿Por qué? Mínimo, máximo, mínimo, máximo ascendente, mínimo ascendente. Mientras no perdamos este mínimo que hay aquí, 3.775 aproximadamente. ¿Qué pasa? Que sí que estamos perdiendo zonas de soporte que son importantes. Son bastante importantes en el mercado del muy corto plazo, ¿vale? En el mercado del corto plazo. Si nos vamos a Bitcoin, y ahora vamos a ver un ejemplo de por qué digo que no se rompen las tendencias hasta que pasan ciertas cosas. Lo vais a ver súper claro, ¿vale? Tengo el ejemplo a huevo, viendo unas criptos contra Bitcoin. Y el ejemplo es claro, clarísimo. Para que veáis por qué una tendencia, una línea de tendencia, hasta que no pasan ciertas cosas, no la podemos dar por rota, no podemos dar por terminado ese mercado bajista, ni mucho menos el cambio de tendencia. Ahora lo vamos a ver. Vale, pues Bitcoin, de momento, las dos líneas de tendencia que teníamos perdidas, ya están perdidas, está haciéndose la conformidad por fuera de ellas en diario. Con lo cual, próxima zona de soporte, donde nos podamos soportar aproximadamente la zona de 21.600. Pérdida esa zona, nuestra zona de seguridad, que ya sabéis que está entre los 20.440, 21.168. Ahí está. No hay más, es decir, ahora vamos a ver cómo ha historiado el volumen en BLX. De momento, bueno, pues el volumen, interesándose más o menos el volumen de hoy para hacer como el de ayer, aproximadamente, dentro de la zona que tenemos de soporte, vamos a llegar en breve a ella. Esta primera zona de soporte, marcada entre 21.296 y 21.822 aproximadamente, donde nos apoyamos esta vez y donde fue resistencia, esta vez aquí y esta vez aquí, ¿vale? Bueno, pues debería ser una zona importante en el cual, me habéis vuelto a comentar, ¿se está formando un hombro, una cabeza y un posible hombro? Por supuesto que sí. Vamos a ver si en esta zona podemos empezar a rebotar, hacer un segundo hombro y luego irnos para abajo. O vaya usted a saber, de momento estamos donde estamos y cómo estamos y es lo que tenemos que ver. ¿Aguantará o no aguantará? Eso no lo sabe nadie. Sí, tenemos un calendario bastante chungo porque ya sabéis que 14, 15 y 16 son días mortales. La semana que viene tenemos ahí unos datos importantísimos. Ya sabemos cómo está el mercado laboral, vamos a ver cómo está el tema de nóminas. No está siendo la cosa muy allá y ya veíamos mucho tiempo diciéndolo. Esto es más largo de lo que parece. Cuando el macro habla de esta manera, no nos dejemos llevar. Hemos perdido y seguimos perdiendo camino por debajo del 50% en el RSI en diario. Esto es bastante malo. ¿Quiere decir que no se puede recuperar? No, no, no. Porque al final las direcciones y demás son indicadores. Son indicadores unos más adelantados, otros más retardados. Pero realmente vemos cómo fijaros los máximos de volumen. Cómo van cayendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Si se va perdiendo interés, a pesar de que el mercado baje de precio, a precios que no estarían mal dentro de un posible rebote más alto, bueno, pues tampoco nos podemos ir muy para allá. Vamos a ver el BLX. ¿Qué nos dice el BLX del día de ayer? Que es importante. Vamos a fijarnos aquí, ¿vale? Como el volumen ha ido bajando, veis, día verde, día verde, volumen bajó, ayer día rojo y el volumen bajó un montón. Volumen, perdona, wow, mensual, veis cómo estoy, ¿no? Os dais cuenta. Volumen y el precio bajó ayer un montón. El volumen ha ido poco a poco, al alza, papá, 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 me interesa la caída. Es decir, la caída está despertando volumen, está siendo de interés. Vamos a ver cómo es el de hoy, ¿por qué? Porque si nos venimos aquí en diario, vamos a verlo aquí, lo he estado viendo antes, ¿vale? Vemos que el volumen va a ser igual o superior al de ayer. Todavía quedan cinco horas, ¿vale? Entonces, el volumen del día de hoy, al menos, al menos en Binance, va a ser igual o yo creo que un poquito superior al del día de ayer. Si mañana en BLX reflejamos que tenemos una caída decente, como parece que es la que se está dando hoy, ¿vale? Superior, inclusive, al día anterior, una caída superior a esta y con más volumen, pues nos siguen distribuyendo dineritos. Seguimos a la baja y se ha soltado mogollón de dinero, ¿eh? Se ha soltado muchísimo dinero en el mercado en el día de ayer y en el día de hoy. Ha sido tremendo. Ethereum, por su parte, bueno, pues igual sigue en una zona horizontal descendente, ¿vale? Como estamos viendo, o sea, el volumen, bueno, pues más o menos sostenido y tampoco tiene mucho más interés. El total market nos indica un volumen en total del mercado, bueno, pues que ha subido y que sigue cayendo. O sea, sube volumen, caemos, hay amigos, ¿vale? Evidentemente puede llegar a esta zona de soporte, ¿vale? Veis que aquí fue resistencia, aquí fue soporte y exactamente igual que en Bitcoin. Y rebotar, sí, pero bueno, vamos a verlo. ¿Qué pasa? Por contra que la dominancia de Bitcoin se ha subido, o sea, ha pegado un rebote interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que hay altcoins que están sufriendo y sufriendo bastante. Por su parte, el dólar index ha rebotado después de haber venido, haberse ido a la baja a la media de 100, toca la media de 100 aproximadamente y otra vez arriba. Vamos a ver cómo termina y qué tan fuerza mantiene, porque ha llegado al siguiente punto, veis, un punto de pivote 1. Ya dijimos que esto era nuestro objetivo. Punto de pivote 2, que está aquí, justo ha llegado ahí. Está el precio más clavadito ahí. Punto de pivote 3, para mí es en realidad, bueno, aparte de este, la media de 200, ¿vale? Que está un pelín más abajo del cierre, que guay. Vamos a ver qué narices es lo que decide, pero tiene pinta de que a lo largo de estos días va a seguir dando caña y, joder, de ir cerrando cosas. Ya dije que si veía que no había fuerza, ese 15% lo saca al mercado, he sacado ya una parte. Vamos a ver. Bueno, Ren, ayer lo vimos, que estaba dentro de un canal, que lo más normal es que se viniera a la parte de la línea de tendencia inferior. Ya casi, casi que la está tocando. Bueno, a partir de ahí puede ser que rebote y que tire arriba, ya lo sé. De momento, veis como en RSI estamos rebotando por encima de 50. Si vuelve a rebotar por encima de 50, cojonudo, pero que si lo pierde, pues no es tan bueno, porque perderá la línea de tendencia. Y perder una línea de tendencia significa irnos abajo. Ahora vamos a ver el ejemplo, antes de ver otras cosas, porque, bueno, me decía Mitchell Zamora, que cómo, para seguir los días del halving de Bitcoin, que cómo lo hacíamos. Ahora os voy a dejar aquí debajo, que, bueno, está por aquí. Aquí pone 25 de mayo, si lo actualizamos, a lo mejor nos dice inclusive otra fecha, porque como cada día va cambiando la dificultad de Bitcoin, el minado, la cantidad, bueno, pues puede cambiar la fecha perfectamente. Vamos a ver, que refresque. 11 de abril, pone hoy. Vale, entonces, bueno, va variando. Esto es algo que es completamente normal. A medida que nos vayamos acercando a la fecha, esa variación en días será menor. No solamente podéis ver el halving de Bitcoin, sino que si vais más abajo, pues veis varios halving diferentes que también hay. Aquí tenéis el de Litecoin, que está previsto para el 9 de agosto del 23 aproximadamente. Y, bueno, pues Bitcoin SV, Bitcoin Cash, tenemos aquí varios, ¿vale? Ahí lo tenéis. Ahora os dejaré aquí debajo el link para que podáis ir a verlo. Bueno, y vamos al ejemplo que os decía de la línea de tendencia. Si nos vamos, por ejemplo, al cruce de Bitcoin contra Stellar, que, bueno, hoy está ganando un 1,61%. Ahora veremos también otro que es Ripple contra Bitcoin, que también está ganando lo suyo. El ejemplo que os quería poner es bastante claro, ¿vale? Fijaros cómo desde los máximos, máximos históricos, no voy a tirar la línea de tendencia de aquí porque sería bastante estúpido, pero desde aquí tuvimos toda esta zona, ¿vale? Como la línea de tendencia, ahí, un toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí. Se rompió la línea de tendencia, se subió una vez y no se llegó, fijaros, no se llegó al punto de pivote porque ni siquiera se pasó de esta resistencia. Y se fue abajo, una vez, dos veces incluso más abajo, es decir, que ese mercado descendente no había terminado. Otra vez, otra vez que se llegó casi casi al punto de pivote. Podríamos decir que este es un punto de pivote y este es otro, pero no se pudo y ¿qué pasó? Que perdimos completamente los mínimos. Los mínimos los perdimos, los retesteamos y nos fuimos abajo, ¿vale? Entonces, cuidado con decir que una vez que rompo la línea de tendencia, se acabó, que ya estamos en un mercado alcista, porque mientras no se pase el punto de pivote, el primero que haya, importante, no vamos a ningún lado. Y esto está pasando en Bitcoin. Repetimos la jugada, nos venimos otra vez también a esta zona, ¿vale? Y si lo vemos claramente, yo creo que lo se ve bastante, vamos a ponerlo ahí, ¿vale? Tenemos un toque, dos toques, tres toques y al cuarto rompemos a la alza. Y me voy al primer punto de pivote importante. Una, me acerco, la segunda lo intento ir y más, hace doble techo. Vamos a poner la línea de tendencia en su sitio, que está ahí, ¿vale? Hace un doble techo, no puede con el punto de pivote y nos vamos para abajo. Es decir, el romper la línea de tendencia y el tener una tendencia relativamente ascendente no quiere decir que haya una tendencia alcista. Eso es mentira, eso es falso, ¿vale? Y aquí tenéis el ejemplo, dentro de la misma criptomoneda, dos veces seguidas y aún así, el mercado bajista continúa, pan, 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 ha perdido mínimos ya. Aquí, en esta vez, que no pudo con el punto de pivote importante, perdió mínimos anteriores, sigue el mercado bajista, vuelve a romper, no puede con el punto de pivote, plaf, pierde mínimos anteriores, sigue el mercado bajista. ¿Vale? No os dejéis de verdad tontear por gente que no sabe ni lo que dice. Simplemente, lo único que quiere es que le deis al like y todas estas cosas. Por cierto, si os gusta darle like. En fin, esto es un poco lo que hoy os quería comentar. Me dice aquí que si podía ver en spot dot y atom. Javier Montenegro. No te había contestado, no había visto el este. Si vamos a ver dot y vamos a ver atom en un momento, no nos cuesta nada verlo en un fliki. Y ya le digo a Michael Zamora que tenéis por aquí el link para ver eso. Entonces, bueno, vamos a ver aquí que teníamos a Ren haciendo de las suyas. Ah, por cierto, por cierto, teníamos por aquí Ripple. ¿Vale? Interesante. 4.20 hoy al alza contra Bitcoin. Decimos, ¿no? Pues hay que estar muy atento en cómo trabajan. ¿Vale? Rompe una vez, esto se le sacó un pellizco. Fue otra vez a la parte superior. Ha bajado otra vez. Empieza a rebotar. Ha roto la línea de tendencia. ¿Vale? Una vez que rompe la línea de tendencia, ¿qué podemos ver? Pues aquí podemos encender las luces de Navidad. Abrimos el All in One, que si alguien lo quiere lo tiene en la página web. Y vemos cómo el All in One, bueno, aquí nos dio el cruce a la baja. Se nos vino abajo. Aquí nos dio el cruce al alza y está empezando a ir arriba. Tenemos margen de sobra para seguir subiendo en RSI. Evidentemente no creo que lo vaya a hacer de golpe. De momento ha cruzado. Fijaros cómo se quedó al ladito de la media de 50. La ha pasado en el día de hoy. Ahora lo ideal es que aquí haga una pequeña banderita antes de intentar atacar este siguiente punto de pivote en la zona de 1846 satosis o 1866 junto con la resistencia dinámica que tendrá cuando la media de 100 caiga. ¿Vale? Entonces, pero bueno, vemos cómo el All in One nos da las cruces verdes, que es lo que buscamos. El siguiente cruce que buscamos va a ser la línea naranja con la línea morada. Si ese cruce también se cumple, que pienso que sí, bingo. Ahora, ¿puede hacer pullback? Por supuesto que si además vemos aquí que hizo un suelo, subió, doble suelo, rompió. Ahora lo ideal es que hiciera también pullback. Si lo hace en banderita y tira al alza, también, pero que muchas veces no es religión, no es algo que se tenga que cumplir porque sí, esto es así y son matemáticas justas y exactas. ¿Qué va? Esto es una ciencia totalmente inexacta. Entonces, una vez se hace pullback, otra vez no lo hace, otra vez se hace banderita y tira arriba, otra vez se hace banderita, viene una noticia y le dan por saco y no van para abajo. ¿Qué pasa? Hay que sumar a Ripple. ¿Por qué además de subir sube en el mercado? Porque se está anunciando de que posiblemente se acabe ya la historia que tiene con la SEC, de una vez por todas, ¿vale? Y a partir de ahí, ahora bien, mañana hablaremos de otro fantasma que viene. Nos viene un cisne negro que creo que puede ser interesante. Bueno, vamos a ver más adelante. Hemos dicho que íbamos a ver. Javier, que nos pedía DOT y Atom. Venga. Vamos a la A de Atom. Está bajando y un 4%, retrocediendo. Está en una zona... A ver, venga, dame chicha y dame limón. Está en una zona que puede ser un soporte, ¿vale? Y fijaros además cómo es la línea verde que tengo aquí puesta, en la zona de 39, 96, 40, ¿vale? Se ha rebotado una vez, se ha rebotado dos veces. Aquí fue soporte, aquí fue soporte, aquí fue soporte también. Entonces, bueno, está dentro de esa línea. A ver si me quieren salir los... Es que me está metiendo lento, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque tengo 20.000 cosas aquí abiertas a la vez. Y esto es un auténtico delastre. Entonces, vamos a echarle esta línea aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí fue resistencia, aquí fue resistencia, aquí fue resistencia. Aquí se apoyó, aunque tiene mechas por debajo. Cuando la perdió, se apoyó otra vez al pasarla. Y ahora está en esa zona. ¿Puede ser una zona de soporte? Sí, ya vemos también que también lo fue en RSI. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si empieza a tontear como hizo aquí con el RSI, en vez de rebotar como hizo aquí. Aquí tocó y rebotó, pim, pam, se fue arriba. O sea, no perdió esos mínimos y fue al alza. Se hace como hizo en esta zona, que es de lo que va a depender. ¿Qué necesitamos? Pues hacer este arquito que hizo. Este arquito, un suelo, otro suelo y nos vamos para arriba. Pues entonces sí se nos vendría a esta zona que tenemos aquí, marcada anterior. ¿Vale? Que es una zona que ha sido un soporte, que ha sido un soporte, que ha sido un soporte y del cual hemos rebotado. Que está esa zona por casualidad ahí, lo dudo bastante porque yo no suelo poner cosas por casualidad. Y veis que aquí fue una resistencia, aquí fue soporte, aquí fue soporte, aquí fue soporte. Esa es una zona importantísima. Para mí, tal cual está y como está, cualquier caída a esta zona, ¿vale? Es compra en Atom. ¿Hasta dónde? Hay amigos. Pues podríamos medir, por ejemplo, pero hasta que no veamos el retroceso completo no lo podemos ver. ¿Vale? Cuando tengamos el punto en el que pare, me lo recordáis y volvemos a ver cuáles son los que podrían ser objetivos. A día de hoy, por ejemplo, si cayese justo al borde, ¿vale? Y dijimos, vamos a hacer una compra en el borde, otra en el centro y otra abajo. Pues vamos a suponer que hacemos solamente la compra del borde porque ha llegado hasta el borde. Pues bueno, el objetivo estaría pasando este máximo relativo anterior con esta zona que tiene aquí. Vale, además que fijaros como si estiramos esto, vamos a estirarlo, nos coincide esa zona de antiguo soporte que ahora es una resistencia. Vamos a cambiarlo, vamos a venirnos aquí y le vamos a decir que en vez de zona de soporte es una zona de resistencia, ya que nos lo cambie de color y nos lo deje todo más bonito. Si lo quiere hacer, claro, porque no tiene pinta de querer hacerlo. No sé por qué me está yendo esto. A ver, ahora sí, ya está. Vale, entonces, bueno, nos coincide STP1 con esa zona aproximadamente, ¿vale? Estamos hablando de la zona de 17.500, más o menos, ¿vale? Esto en cuanto a Atom, Cosmos. ¿Qué más teníamos por aquí? Pues habría que ver... Dot. ¿Dónde estás, Dot? ¿Dónde estás? Por aquí, por aquí, por aquí. Dot.BNB.EURO.USDT. Está bajando hoy un 3,20%. Parece que en principio esto puede ser una zona de soporte, porque aquí fue soporte, aquí fue resistencia. Y aquí podría soportarse. Vamos a ver si me carga todo, porque me extraña que yo no tenga aquí en Dot más. Bueno, no, porque no me está cargando. A ver si quiere cargar. Lo fuimos a máximos. Aquí, luego fijaros cómo sube el precio y tenemos una divergencia súper clara en RSI. Negativa, evidentemente, y ya se ha ido para abajo. Aparte, claro, toda la que está cayendo no me quiere cargar. Bueno, en principio, creo que está muy parecido a Atom. Bueno, si lo veis, es bastante similar. Es decir, está RSI en la zona de 40. En cualquier momento podría rebotar, aunque este lo tiene un poquito más abajo, en la zona de rebote, en 37,5. RSI 37,5 suele ser una zona de rebote más patente dentro de lo que es Dot. Ha intentado pasar, fijaros que es un punto de pivote súper importante históricamente. Aquí fue su primera resistencia histórica del mundo mundial. Una zona de soporte después de romperla. Zona de soporte total. Ya cuando lo perdió, lo retesteó, se vino abajo y ahora está retesteándolo. Lo normal y lo lógico, ¿vale? Es que en esta zona o bien haga un doble suelo y se vaya arriba. O bien máximos y mínimos ascendentes. Para ello, ¿qué necesitamos ahora? Ver si pierde o no pierde la zona justo en la que está. Veis que esa zona aquí fue un pequeño máximo que hizo histórico anterior. Aquí también fue resistencia. Fue soporte. Fue resistencia. Después hizo un pequeño pullback en esa zona. Si lo ampliamos, lo vemos mejor. ¿Veis? Después de pasarla, hizo pullback. Y se fue arriba. Y al final, bueno, pues se está probando la otra vez. Está exactamente igual que Atom. Muy, muy parecido. Para mí, cualquier caída a la zona por debajo de 5 hasta 4,70 o 4,5. Entre 4,5 y 5 sería una zona de compra para DOT. A lo mejor no en el muy corto plazo, pero sí en el corto plazo y medio plazo. Sí, en el muy corto plazo puede ser incluso que pierda este mínimo. Entonces tenemos las dos opciones. O se viene a buscar un mínimo ascendente para hacer otro máximo ascendente. O nos hace un doble suelo y se va para arriba. ¿También se puede ir a la mierda? ¿Hay mucho más abajo? Pues claro. Pero de momento tiene bastante desgaste y muy de golpe el RSI. En fin, poco más que añadir. Vamos a terminar con Bitcoin, como siempre. Viendo un poquito qué es lo que está haciendo en una hora. A ver si nos dan algún margen de respuesta. De momento, bueno, en esta hora intentáis irse más abajo a perder este mínimo. Ha respondido bien. Vamos a ver si responde con velas verdes. Igual que aquí ha intentado o no, ha hecho un máximo ascendente. Y aquí también ha hecho un mínimo tanto en mechas como en cuerpos ascendente. Por muy poquito, pero lo ha hecho. A ver si aquí hace un mínimo y un máximo un poquito más arriba del anterior. Paciencia, mucha paciencia. Está el mercado muy inestable. Hay muchas noticias extrañas, raras y que vienen por todos lados, que nos dan bofetadas. Y pues como podemos ver, el SP500 no está tampoco para tirar muchos cohetes. Del cual dependemos y depende el estado de ánimo general del mercado. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Chau, chau!